Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Miguel Scar, siempre continuando con este programa en filosofía de ventas. ¿Y ahora de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de este cliente impulsivo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante un cliente impulsivo? Un cliente impulsivo es importante porque está ubicado en un momento estratégico, un momento en el que ha perdido toda su fuerza, se siente débil, ¿ok? El cliente impulsivo tiene una necesidad de resolver un asunto generalmente personal. ¿Y en qué consiste este asunto personal? Sabe que tiene el dinero, sabe que está en capacidad de enfrentar la situación que está a punto, ¿ok? De invertir. Se trata de una circunstancia en la que el cliente va a hacer una inversión, ¿ok? ¿Y por qué es importante? Es muy importante porque en ese momento el cliente pierde todas sus defensas personales. ¿Y cómo es que uno lo empieza a ubicar? Uno lo ubica, ¿ok? Y lo detecta porque en su voz hay una suerte de emergencia y además hay una suerte de entusiasmo. Es muy eufórico, ¿ok? Entonces cuando habla este cliente generalmente en su frasiología denota esa necesidad de adquirir el producto. Es un producto que al cliente lo va a elevar, lo va a llevar a otro nivel y lo sabe muy bien y lo tiene muy claro. Es por eso que quiere hacer esta inversión y quiere hacer esta inversión con tu producto o con tu servicio. La idea es ubicar y detectar ese momento exacto en el que el cliente se empieza a quebrar. ¿Cómo se quiebra un cliente? Un cliente se quiebra cuando muestra demasiado esa necesidad por el producto, independientemente de cuál sea el precio. Entonces, ese es el momento en el que este cliente debe ser exprimido al máximo. ¿Y cómo se exprime al máximo este cliente? Este cliente pasa por una ventana de solamente, yo diría, 3, 4, 5, 6 horas, 7 horas como mucho. En esas 6, 7 horas el cliente debe de ser cerrado. ¿Por qué? Porque se trata de un sujeto impulsivo. Generalmente, estos sujetos impulsivos, ok, toman este tipo de decisiones de la misma manera, ok, en su vida son impulsivos. Pero todos tienen una característica muy similar, sobre todo cuando se trata de productos y servicios de cierto nivel, ok. Estamos hablando de productos que eventualmente tendrían cierto precio elevado, ok. Entonces, al cliente impulsivo hay que sacarle el jugo de manera inmediata. No hay que perder la oportunidad. ¿Por qué? Porque mañana puede pensar diferente. Mañana te termina diciendo, ya no necesito el producto o el servicio. Mañana ni siquiera se acuerda de tu nombre. Mañana se olvida de todo. Absolutamente de todo. Mañana ni siquiera se acuerda, ok, que pidió una cotización. Por eso es importante liquidar a un cliente impulsivo sobre la marcha, ok. ¿Por qué? Porque en ese momento está dispuesto a hacer la inversión. Mañana se olvida totalmente, totalmente de lo que dijo el día anterior. Por eso yo digo que la ventana que tienes para cerrar a un cliente impulsivo no pasa de las 7 horas. En esas 7 horas tienes que hacer tu mejor presentación, una presentación detallada de todos los features, las características, las especificaciones del producto o del servicio. Y tienes que ir directamente al cierre. Es importante insistir en el cierre. Con un cliente impulsivo uno no puede perder tiempo. Hay que ir directamente al cierre. Directamente al cierre. No se puede perder tiempo. Con un cliente impulsivo hay que ir al cierre luego de haber expuesto, ok, las bondades y características del producto. Yo soy Miguel de Miguel's Cars. Siempre presentando este programa en Filosofía de Ventas. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Chao, chao. Adiós.